12.48 minutos de la tarde, este es el plato del día, me vi en una emboscada, no sabía qué hacer, pero aquí está nuestro equipo. Antes de ir con las noticias que tenemos en nuestro libreto, que dignamente ha preparado Stacy, Stacy Lara, y Stacy será de Baní. Esos Laras son de Ocoa, Baní, San Cristóbal, tú eres de San Cristóbal. Ahí hay Lara y Lora, y los míos son de San Juan, los míos son de San Juan, sí, familia Lara, los míos son de San Juan. Un placer, yo soy Lara Encuentro. Sí, qué bien, ¿quién dinero usted? Y yo soy Lara, 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 Lara. Oye, tú estás perdido, tú te has dejado dañada en Ereida. No, es de otro lugar donde él va, después de aquí luego temprano. Pues miren, pues miren, una información que tiene el listín diario, el juzgado de atención permanente del distrito apoderó, fue apoderado de una solicitud de coerción contra de la pobre Marisol Franco. Ah, no lo decía, no lo decía, no lo decía, no lo decía. No decía eso. Sí. De la pobre Marisol Franco, quien fue pareja de César Emilio Abusador, que acusaba de estafa. Dice que fue, dice el listín, dice el listín que fue. Bueno, ¿a quién él se refiere cuando dice no se metan con mi mujer y que a quien él la dejó recién parida? Sí, de su don niñito. Entonces, la jueza del tribunal, Fátima Veloz, aplazó para este viernes el conocimiento de la audiencia a fin de que sus abogados gestionen presupuesto y preparen sus medios de defensa. Por el momento se desconoce los hechos por los cuales se le imputa, ya que en el rol de audiencia solamente se hace mención de que por violación de los artículos 265, 266, 379, 381 y 82 del Código Penal. Pero no se desconoce entonces. Junto a Franco. Claro. Benzán, Benzán así es que escribe, va a escribir rápido. Bueno, yo no voy a fijar. Entonces, queremos mucha Benzán. Mira, agregar que Marisol. Dice que, espérate, que junto a Franco figuran en la solicitud de coerción por estafa, Gregorio Almonte, Juan Antonio Polanco y Mario Salvador Chávez. Sí, Samuel. Él mismo sabe de qué se le acusa y dice que se desconoce. Exactamente. Pero que escribió rápido el pobre Benzán por dar el palo. Es una leyenda del periodismo de justicia. Es una leyenda del periodismo de justicia y que hay que darle el saludo. Leyenda. Cualquiera se equivoca. Sí, sí, sí. El tipo tiene su autoridad. Mira, saludos para él. Está viejo, ¿verdad? Legendario. Como James Earl Jones, del que vamos a hablar ahorita. Mira, hay que recordar. James Earl Jones, la voz de... Mira, ¿con quién lo compara? No, para que tú veas lo que son las leyendas. Ya vamos casi con D'Angelo. Hay que recordar que la doña... ¿Qué quiere D'Angelo? Ya, pero qué vaina, gente. Yo no puedo seguir así. Una noticia importante. Hay que recordar que doña Marisol había sido condenada en 2022 a dos años de prisión, pero gracias... Suspendida. Déjeme terminar de contestar. ¿Qué tipo de... Pero gracias a una negociación con el Ministerio Público se tradujo en una prisión suspendida a la que también arribaron otras 10 personas que estaban vinculadas al mismo proceso que ella estaba vinculada, como parte de esta red de su entonces esposo. Para buscar datos de eso, voy a llamar a alguien que me dé datos de eso. Lo que tú hablas con D'Angelo, que está cubriendo... Espérate, yo lo voy a buscar. Ah, porque tú eres amigo de ellos, tú lo estás buscando en tus contactos. Pues déjeme ir. Tú eres amigo de ellos. Le va a pasárselo a Feliporte para defenderlo. Mira, pero él lo está buscando en sus contactos a los demás acusados. Siéreme ahí está el micrófono para yo compartir esta información. Se mete en un lío. Atención, que estamos en otra noticia. Familiares y amigos del exdiputado peledeísta Manuel Díaz, aguardan por la entrega de su cadáver en el Instituto de Ciencias Forenses, donde se realizan los procedimientos de rigor, mientras la policía ha declarado que no se han encontrado signos de violencia en torno a este caso. Nuestro compañero D'Angelo Ritt nos acompaña con más información al respecto. D'Angelo, buenas tardes. ¿En qué momento y cómo se conoció el fallecimiento del exdiputado peledeísta Manuel Díaz y por qué está involucrado el Instituto de Ciencias Forenses? Hola, ¿cómo estás, Nereida? Buenas tardes a ti y a Juan Carlos y a Samuel y a mi jefa Alvanelis. ¿Cómo están bien? Gracias, gracias. Contento de escuchar. Siempre encantado de tenerte por teléfono en este programa. Gracias. Yo también los extraño mucho. Te extrañamos. La noche de este lunes fue encontrado el cadáver del exdiputado, como ya todos ustedes saben, y de inmediato fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, SINACIF. Perdón, perdón, repite esa primera parte. ¿Cuál fue el primer dato del fallecimiento que se tuvo? Bueno, se habla de un infarto. Todavía la información oficial de qué y cómo no se sabe. Aún están en el proceso de necropsia en el INACIF. Allí estuvimos hasta hace algunos minutos y familiares y amigos de él aguardan a la entrega del informe final, junto con su cadáver y todo eso. Se habla de un infarto que él haya sufrido y que, pues, al caer, es la imagen que ha circulado en las redes sociales. Se pudo haber golpeado, claro. Donde se ve su cadáver con sangre en la cabeza, también se ha manejado la hipótesis de que pudiese haberse levantado en la madrugada o algo y que se cayó en la casa. Pero... D'Angelo, nos decías que la... La noche de este lunes fue encontrado el cadáver del diputado, pero la policía informó ya de manera formal que no fueron encontrados signos de violencia ni en la entrada de su casa, ni tampoco a él, o sea, en su cuerpo. Pero nosotros hemos tenido contacto con algunas personas de su cercanía, de su círculo más cerrado. Y ellos tienen duda de que se haya tratado de una simple muerte natural, porque al parecer Manuel Díaz sostenía algunas situaciones con estos temas políticos, la campaña que recién pasó, donde ellos creen que él no debió perder, no debía perder, que fue traicionado por gente que él incluso apoyó en el proceso para lograrlo. No, no necesariamente. A él se le había acusado también de ciertas manipulaciones en el entorno de la ley y lo que tiene que ver con la justicia en el entorno de Villaltagracia también, D'Angelo. O sea, ya era una persona con muchos frentes abiertos. Exacto, exacto. Recuerden que él en una ocasión también circuló en las redes sociales donde tuvo un pequeño altercado con un regidor durante el proceso electoral pasado. El caso es que, bueno, al final uno tiene que esperar siempre las versiones oficiales de las autoridades luego que realicen las investigaciones y todo eso en torno al hecho. Mientras tanto, el cadáver continúa en el Inasif, continúa en el proceso de necropsia y todo lo que tiene que ver en este caso para luego ser expuesto en la funeraria Blandino a partir de las seis de la tarde. Es lo que se ha informado por parte de sus parientes de manera oficial. ¿Qué edad tenía? Y mañana, mañana pues irán entonces a Villaltagracia donde también se le estará dando su sepultura. ¿Qué edad tenía? Tú sabrás. Manuel tenía alrededor de 60 años ya. Tenía alrededor de 60 años, no se sabe exactamente cuánto. No tenía ningún padecimiento de salud que se conociera, que conociera en la familia. Y por el momento, como les digo, bueno, sería ya lo prudente esperar una versión o que las familias, si tienen alguna duda o alguna incertidumbre en torno a todo esto, lo prudente sería entonces que ordenen una investigación más profunda para conocer. Muchas gracias, Dangeros. Antes de ir a la pausa, agregar que Manuel... Gracias, Dangeros. Adiós, un placer. ¿Hay que despedirlo dignamente? Sí, claro. ¿Hay que despedir dignamente a nuestros corresponsales que están en la calle? Añadir que fue diputado por cinco periodos por el Partido de la Liberación Dominicana. No, no te ve. Si me deja a mí, hacemos la cosa bien. Ah, pues dígalo, dígalo. Porque usted no sabe de eso. ¿Cuántos son? Déjeme a mí decirlo. ¿Hay que despedir? ¿Cómo que hay que despedirlo? Pero acabe de decirlo. Estoy tratando de darle chance. Dígalo. Manuel fue diputado desde el año 2004 hasta recientemente el 16 de agosto del año 2024, con lo cual tenía 20 años consecutivos en la Cámara de Diputados. Cinco periodos. Representando a Miguel. Ah, bueno, cinco. ¿Cinco por cuatro, veinte? Sí. ¿Cinco periodos? Ya lo dije bien. No, no, recuerda que hubo uno que se extendió a seis. A seis. Ah, perfecto. Sí, gracias. Son cuatro. Gracias, hizo algo bien. Entonces, lo que quiero establecer es que probablemente, probablemente, si se investiga, no se puede descartar la posibilidad de una depresión. ¿Por qué? Tras durar tanto. Pero ustedes mismos han dicho, y Dangeros ha establecido. Esa es especulación. Pero lo que le estoy diciendo es que no se puede descartar la investigación. Ajá, ajá, ajá. Dangeros mismo estableció que él se sentía ganador, que no debió perder, que le dijeron personas cercanas al diputado, al exdiputado. Y entonces, luego de externar estos comentarios, se encuentra en esta condición, lamentablemente. Bueno, si habrá sido por una muerte natural, pues lamentable igual. Sí, sí, igual. Pero no se debe descartar, porque se descarta mucho. ¿Cómo es? No se debe descartar nada, hay que seguir investigando. Todo el día. Y cuando se... ¿Hasta qué, Román? ¿Prenda el micrófono, mi hijo? No, hombre, vete por ahí mismo, Román, no prenda nada.